13 horas con 43 minutos. Estamos en vivo desde la puerta de la comisaría novena de la ciudad de Villa Mercedes, donde hace minutos nada más ocurrió un robo. Estamos recabando información. Rompieron el vidrio de una camioneta último modelo. En este momento el dueño de esta camioneta, apellido Dominici, está haciendo la denuncia correspondiente. Le rompen la camioneta justamente acá a la vuelta por Zabala Ortiz. Es un vidrio blindado. Es de un empresario cerealero importante de nuestra ciudad. Le sacaron un bolso con chiques y dinero en efectivo. Se puede visualizar cómo quedó explotado. Explotado la ventanilla del acompañante de este vehículo, que es un auto de alta gama. No es la primera vez que le roban de los autos a este empresario cerealero de Villa Mercedes. Reiteramos, de apellido Dominici. En el bolso había gran cantidad de cheques y dinero en efectivo. Se pudo visualizar. Se pudo visualizar. Muy buenas tardes para todos. Esto pasó hace minutos nada más por calle Zabala Ortiz, a la vuelta de la comisaría novena de la ciudad de Villa Mercedes, donde personas muy bien vestidas, que se transportaban en una camioneta Jeep color verde oscura, donde hay testigos claves, vieron que se apersonó un hombre como al estilo campana cerca del auto. Gracias, Romy. Y en esta camioneta, con vidrios blindados, rompieron la ventanilla del acompañante y se robaron un bolso. Un bolso que contenía dinero en efectivo y cheques. En este momento, el dueño de esta camioneta y de la empresa cerealera está haciendo la denuncia correspondiente en la comisaría novena blindado y no sabemos cómo lo rompieron. O sea, también están por hacer el reclamo, por haber... Claro, no puede ser. Nos decía recién uno de los dueños de la camioneta que pagaron el vidrio blindado y, sin embargo, lo rompieron igual. A pesar de que la alarma sonaba, a pesar de que la alarma sonaba acá a la vuelta, salieron corriendo policías, integrantes de la policía ciudadana que estaban en el banco de acá de Avenida Mitre entre Vicente Dupuy y Zabala Ortiz y no pudieron dar con los delincuentes. ¿Pero por qué no pudieron dar con los delincuentes? Porque los delincuentes se manejaban en una camioneta de alta gama, también, color verde, marca SHIP. Es la tercera vez que roban a esta empresa y justamente desde los vehículos y mucho dinero en efectivo. Todavía no tenemos el dato certero de todo lo que es. Lo cierto es que este hombre, apellido Dominici, está haciendo la denuncia en este momento en la comisaría novena de la ciudad de Villa Mercedes. Hay mucha gente que pudo visualizar lo que pasaba. La camioneta estaba estacionada sobre Zabala Ortiz y por más que la alarma sonaba terriblemente, los delincuentes aprovecharon la oportunidad y se llevaron un bolso con dinero en efectivo y cheques. En este momento, el dueño de esta camioneta está haciendo la denuncia en la comisaría novena de la ciudad de Villa Mercedes. Fue precisamente el robo por calle Zabala Ortiz entre avenida Mitre y General Paz. Eran tres hombres a bordo de una camioneta de última gama, último modelo, SHIP, color verde oscura. rompieron el supuesto vidrio blindado de esta camioneta, comenzó a sonar la alarma, se llevaron lo mismo al bolso que contenía dinero en efectivo, cheques de este empresario cerealero de la ciudad de Villa Mercedes. Alguien, evidentemente, decimos nosotros, debía saber cuánta plata tenía con este bolso. Esto está pasando aquí en la ciudad de Villa Mercedes. O sea, no andaban caminando los ladrones, andaban en una camioneta SHIP color oscura, verde oscura, y a plena luz del día rompieron la ventanilla de este vehículo para llevarse gran cantidad de cheques y dinero en efectivo. Podríamos hablar de una cantidad, pero como no tenemos chequeado el dato, no lo podemos decir. Pero es gran cantidad de dinero en efectivo. No sabemos tampoco cuál fue el elemento contundente por el cual rompieron la ventanilla. El hombre está siendo el dueño, el empresario cerealero de apellido Dominici, está haciendo la denuncia correspondiente en la comisaría novena de la ciudad de Villa Mercedes, que es donde estamos ubicados nosotros, en Mitre y Vicente Dupuy. Reiteramos la información. La información robaron en una camioneta de alta gama. Personal de comisaría novena salió al lugar, explotó directamente, explotó directamente la ventanilla y no tenemos el dato de la cantidad de dinero en efectivo. Pero nos decía recién una señora que no es la primera vez que les roban, pero aparte, una camioneta de alta gama. Es como si hicieron todo un modus operandi de la situación para poder sacar ese bolso que contenía esa cantidad de dinero. A pesar de que empezó la alarma ruidosa a sonar, los ladrones se dieron a la fuga en esa camioneta último modelo, Jeep, de color verde oscuro. La policía de la provincia de San Luis está investigando el dueño de esta empresa cerealera de apellido Dominici, está haciendo la denuncia correspondiente aquí en la comisaría novena de Villa Mercedes. El agradecimiento para todos los que están conectados a través de Radio Latina 103.9. Esto es lo que pasó hace un ratito nada más y ustedes se enteran a través de Radio Latina. En este momento está haciendo la denuncia del señor, vamos a esperar un ratito para ver si quiere hablar con nosotros para que nos cuente acerca de qué pasó con este bolso que se llevaron todo, los cheques y el dinero en efectivo. Reiteramos la información, es de un empresario cerealero de nuestra ciudad que tiene el negocio por calle, por avenida 25 de Mayo. Venía a hacer unos trámites acá a la vuelta justamente al banco donde estamos nosotros. Había dejado su camioneta estacionada y le robaron. rompieron esta ventanilla y se llevaron el bolso con cheques y dinero en efectivo. El agradecimiento a todos los que están conectados a través de la fanpage de Latina. Muchas gracias.